muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal una serie de más que me apetecía muchísimo traer es un juego como ya sabéis como la mayoría de los que traigo un juego indie que salió hace algunos añitos se llama inmost como podéis ver aquí en la pantalla de título y en un ambiente completamente pixelar narra como la historia de tres personajes distintos y en una aventura dentro de un castillo en la que iremos viendo irán descubriendo varias cosas o iremos descubriendo con ellos los secretos que entrañan sus historias vale lo cierto es que cada personaje tiene algunas tiene unas características concretas parece ser y bueno y tendremos que también intentar de huir de nuestros enemigos creo que no tanto con armas sino más bien pues resolviendo puzles también a ese también habrá plataformeo así que nada la verdad es que vi cuatro pinceladas del juego me pareció muy interesante y bueno pues por eso he decidido traerlo vamos a ver qué tal no así que nada vamos allá nueva partida empezamos bueno que es un juego que tirará bastante de narrativa también así llegamos a ver vale ha caído como una estrella no la música muy chula ha caído como una estrella no no ah y se ve muy guapo es muy guapo hostia se la ha cargado vale bueno pues introducción que evidentemente nos deja bastante a mi personalmente me ha dejado bastante igual y aquí tenemos empieza el juego empieza el juego vale también es un juego de de ir buscando han llamado como a la puerta no puedo abrir no está cerrado encender ah vale a ver ah esto es para subirme vale a lo mejor necesita encender la luz vale así si no la pelota se ha ido abajo ahí me puedo esconder aquí hay algo también recoger vale se oye como unos llantos fuera hostia anda a lo mejor a lo mejor puedo pillar esto no llego tengo que poner algo encima de la mesa vale puedo puedo pillar esto hostia que guapo vale vale claro ahora si no hostia espérate puedo pillar ese libro no me deja bajar ya puedo bajar no abrir hostia algo nos persigue no vale nos hemos colado por la rejilla vale esto es el piso de abajo no correcto vale a ver supongo que a lo mejor uy o que si una luz tengo que huir de salud me está persiguiendo algo oh que ha pasado que ha pasado completa la escena de la niña no he entendido muy bien lo que ha pasado y ahora aquí hay otro parece que siempre hay como un nexo que es la luz ¿no? vale puedo saltar ah bueno no sé para qué me ha servido esto oi guau ¿cómo? me ha matado vale entiendo que esto me mata ¿no? esto me mata no sé para qué mejor puedo ir por aquí ah vale es para poder entrar por otro sitio ¿no? ¿esto qué es? me ha escondido aquí se me da muy bien esconderme nadie ha sido capaz de encontrarme desde hace años o a lo mejor se han ido todos a casa ahora estoy triste ayude a mi hermano a esconderse detrás de las casas no lo busques no lo busques por favor fue duro pero alguien tenía que hacerlo que no tengo muy claro que lo que he pillado antes ¿qué es? debe ser para cortar esto ¿no? cosa que estoy mirando supongo que tengo que cortar eso de ahí pero no sé cómo amigo esto ahora ya no me molesta ¿no? genial qué bueno amigo fragmentos de dolor encuentra un cristal de dolor oculto y ahora esto a ver lo que había encontrado hostia te matas tío oh qué bueno le vale me encanta tío me está gustando pero me dice que tengo que encontrar un cuchillo ¿no? me serviría esto que tenía supongo que si tuviera algo me dejaría hacerlo ¿no? a ver aquí hay algo que brilla vamos a mirar un poco para el otro lado a ver aquí hay algo ah vale era esto bien mira mira aquí hay alguien se me ha caído la llave al pozo seguro que papá me castiga está muy guapo ¿eh? me ha pillado algo está súper guapo a ver no puedo pasar por aquí no se puede vale seguramente ay ¿por qué has hecho esto? ¿por qué me has empujado? ¿por qué me está pasando esto? ay pobre que no quería hacerte daño tía ah mira era esto ay oh qué cabrón bueno estoy aquí con la B es para hacer como un dash ¿no? supongo bien ah mira aquí hay algo necesito una llave pero si la llave está dentro tío a ver ay cuidado eh poner y la he encontrado algo sin querer supongo que debe ir aquí esto ¿no? ay hostia ¿cómo? vale ¿y ahora qué? amigo toma ya vale 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 se le puede empujar ahí hay algo ¿qué pasa? ¿cómo? ¿qué? ha pasado ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de aquella historia sobre unas flores? pensé que sería una buena historia que tendría un final feliz estaba equivocada es una historia sobre el dolor te la contaré te la contaré otra vez vale pues este parece que es el tío de antes pero más viejo ¿no? estas tierras estaban muertas destruidas y devastadas por completo lo único que se oía en ellas era el susurro de las cenizas un día llegó un forastero llevaba una chispa en la mano es el que hemos visto al principio del juego ¿no? supongo como un edificio ¿no? el forastero abrió la mano y soltó la chispa la luz volvió pero el precio de la luz fue el dolor los gritos llenaron el aire pasó el tiempo y los gritos se enmudecieron el dolor se convirtió en un viejo conocido algunos desaparecieron nadie sabía habían logrado escaparse o se los había llevado el dolor algunos desaparecieron sí pero otros quedaron y estas tierras recobraron la vida se alzaron castillos que casi tocaron el cielo y que luego cayeron hasta convertirse en ruinas el tiempo borró todo su rostro de ellas fueron pasando los siglos el guardián de la chispa siguió protegiendo el reino y alimentándose del dolor de sus gentes y la gente siguió viviendo y cultivando flores parece que las luces son muy importantes ¿no? la luz es súper importante ¿eh? vale como un recuerdo que con cuidado aquí ahora ¿no? bien vale y ahí hay un pico o algo o ya pues no puedo llegar ¿eh? a ver hostia ¿cómo lo hago eso ahora? que no sé si puedo llegar ¿eh? ah claro necesito el pico que el problema es que no puedo llegar y aquí hay algo arriba bien vale vale con cuidado aquí para eso seguro que no lo puedo atravesar así porque este es más gordo vale supongo que tengo que dispararle aquí ¿no? ¿ya me sirve? no ¿puedo recargarlo? me falta una flecha o algo a ver por aquí arriba hay camino también me está gustando mucho el juego estoy muy intrigado pero la estética me está encantando y ahí hay un gato ¿cómo? ¿qué me ha matado? hostia te mata todo aquí tío a ver te debo vigilar el salto ¿no? vale hola qué cabrones tío está rota una llave tengo que salir como sea por aquí no se puede vale vale ha roto esto tienes que abrir la rejilla ahhh vale y aquí no hay nada ¿no? voy 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 uh ahí no lo puedo pillar Quería hacer esto Para que no me dé No me deja abrirla Ah, qué bueno Ahora pillo esto Vamos aquí Qué guapo, tío Qué original Dale Una más Te acabo Bien, tengo el pico Y con el pico realmente Ahora podría salir De hecho también Puedo salir por aquí Vale, genial Cojonudo No sé si me estoy dejando cosas Pero bueno, ya Bien Cuidado con esto Algo dice que hay que correr Cuño Ah Hombre, de alguna manera Esta llave hay que pillarla A ver Voy a mirar si esto Está curioso Porque esta piedra Que había ahí Espera Romper Empujar Vale Ahora por aquí podría subir Si quisiera ¿No? En teoría ¿Qué es esto? Creo que lo tengo Y esto de aquí Si pudiera poner esto Al otro lado No, lo que pasa es que no me deja Ahora me deja recogerlo Pero No puedo llevarlo allí Y esa llave como cojones la pillo A ver Voy a mirar Ah, espérate Mira No había fijado Hay que fijarse bien en todo Vale, bien Bien, bien, bien Y también es que hay que mirarlo todo Pero además lo guapo Supongo que ahora Podría volver otra vez bien esto Ah, qué bien A priori llegaré, ¿no? Genial Y ya tengo la llave Vale, vale, vale Esto con cuidado Muy bien Está súper bien, ¿eh? La zona de estos puzles Me está gustando mucho Vale, ahora tengo la llave Justo en teoría Que debería servir para abrir esta puerta ¿Y esto qué es? No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea de qué era eso ¿Será para lo que me faltaba del otro lado, quizá? Ahora lo miro El que estaba aquí Ha desaparecido A lo mejor es para cortar Eso de ahí, ¿eh? Esto es un punto de guardado Yo creo que eso que hace la luz esta Es guardar la La partida, ¿no? Vamos a ver si con esto Lo puedo cortar, ¿no? No Me sigue faltando algo ahí, ¿eh? Bueno, lo guapo es que puedes volver Este no me dice nada He pillado algo Pero que no sé qué es, tío Ah, mira Vale Tampoco era gran cosa Pero Todo cuenta, todo cuenta No pasa nada Hay que investigar bien Esto de alguna manera A mirar Ah, espérate Que a lo mejor era Para lo que había más allá Había una cosa que Vale Vale, puedo ir por aquí Directamente Creo que A lo mejor Servirá algo de aquí Tío Tío Es que esto te mata siempre, tío No sé cómo saltar bien aquí, ¿eh? Entonces lo he hecho y no sé Me mata, tío Tienes que abrir la rejilla Sí, sí, ya lo sé, tío Pero no me deja Es que me choco, tío Joder Ah No te creo O sea, tengo que hacerlo Vale, vale, vale Vale, vale Bien A ver Ahora sí Bien, amigo Pero ya no sé Si quiero salir La madre que lo parió Es el gato de Srodinger, ¿no? A ver Venga Tenemos nueva zona, ¿eh? Y ahí aquí hay más gente ahora, ¿eh? Lo que tengo muy claro en este juego Es que hay que mirarlo todo muy bien ¿Eh? Aquí hay algo Y ahí hay un monstruo o algo también Lo tenemos que Engañar, ¿no? Me imagino yo ¡Wow! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! Vale, lo he engañado Aquí no me pillé, creo Se fue a la verga Un final espinoso Vale, vale, lo hemos esquivado Lo hemos esquivado, bien Eh, cuidado que está Como aquí, eh ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Estoy vivo? Eh, y ahora soy otro, eh Guau Friar a la luz de la chispa Terrible su precio Vale, otro personaje, eh Una niña, el hombre y el caballero este Bien, pero estos me los puedo cargar, eh Lo que este no salta Lo que este no salta Ah, vale Les puedo hacer dash Bien Bien Tía, está guapísimo este juego, tío Qué maravilla Ah, viene uno Bien, ahí me gusta Bien Bien Ojo nudo Otra vez aquí Vale, hay que buscar los ganchos Y estas cosillas, ¿no? Me encanta que sea todo así como puzles, eh El juego Está muy bien eso Vale Bien Aquí hay que ir con cuidado Hay que me siga Bien Bien La musiquita parece blasfemos, eh Es de cuidado, eh Vale Este personaje no puede saltar, eh Muchos servían al guardián por miedo El guardián siempre en silencio se limitaba a observar Vale Otros servían al guardián por avaricia Esperando una generosa recompensa por sus servicios Oh Bien Cuidado Me mata Me mata, me mata Vale Acudían a las tierras en busca del dolor Hostia Y así el dolor se multiplicó Y sus propios corazones se oscurecieron Este es un buscador de luz, ¿no? Pero se la carga No, este lo que hace es quitarle la luz a la gente, tío O sea, que este es malo en realidad, ¿no? Este es de los tres personajes que llevamos Este es malo Vale Bueno, esto tiene que me mata, eh Ahí hay algo Es un atajo para bajar Anda Que guay, ¿no? Será por si queremos Subir o bajar aquí, ¿no? No hay nada aquí ahora No parece que haya nada Supongo que encontraremos algo por aquí, ¿eh? A ver Bien Ah, vale Qué guapo Quiero llevar este engranaje aquí, ¿no? Colocarlo Me ha dejado algo Espera Vale Vale Mira dónde va Engranaje va a ir a subir la plataforma, supongo Qué chulo, tío Y aquí encaja Muy bien Me sigue faltando un cuchillo, tío Es que no tengo el maldito cuchillo aún Para llegar a ese pergamino hay que ir por arriba Vale Vale, esto se puede quitar Hola, qué cabrón Ya, a veces A veces es un poco injusto, ¿eh? A ver A ver Claro, le puedo engañar, ¿eh? También En teoría le puedo hacer como un dash, ¿no? Este no puedo hacerle Ahí, ahí Cáete, cabrón Amigo Hay que buscar siempre el camino posible Uf Todo a miedo, ¿eh? Vale Vale, parece que Sí, pero El problema, cabrón No te hayas enganchado Claro No, si aquí todo te quiere matar No, si aquí todo te quiere matar ¿Qué es esto? Hola Eh, tú Levanta ¿Qué es este? ¿Qué es este? Llevo Tres días sentado en este árbol Ni preguntes Lo que había en el cubo Oh, no Qué asco Voy, amigo Ah, eh, hola Estoy atrapado Soy un explorador Estoy explorando la torre Y el puente se quedó atascado El general está seco Así que no hay forma de bajar el puente Menos mal Que tengo una cama y una almohada En este árbol Y una tetera Nunca salgas de casa sin una tetera Hazme caso Mira ¿Cuándo eso? Un poco de café Y tampoco sin un telescopio Por supuesto Digo esta regla A rajatabla Desde que tenía 11 años Vale Ah, sí Estoy atrapado Tienes que arrancar el generador Para bajar el puente ¿Me ayudas? Si no me equivoco La gasolina está en la cueva Cerca del árbol En el árbol Como ya habrás visto Hay una grúa Muy prácticas Te vendrán bien Para levantar la gasolina Básicamente Solo tienes que hacer Un par de cosillas Busca la lata Ponla debajo de la grúa Baja el gancho Engancha la lata Levanta la lata Desengánchala Baja el otro gancho Bla 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 Muy bien, hombre Y está la gasolina En el generador Está chupado Ya lo ves Como quitarle un carabelo a un niño ¿Vale? Toma Esto te hará falta Para abrir la cueva Vale Me han dado una palanca Tenemos que Abrir este puente Y necesitamos la gasolina Así que vamos a por ello Pero eso será En el próximo Episodio Muchas gracias a todos Espero que os esté gustando A mí me está flipando el juego Y nos vemos muy pronto Adiós